¡Pau! Un tema más, y viene la materia de los sonidos, de Nicolás Romero, el sonido supercharle, para Alan y Sue, bienvenidos, escucha, toda la organización que quiera que sea, invita a su aniversario, el 29 de diciembre, la presencia de esta ropa 97, sonido de casa, Ponte Zuma, Pollo Tepe, Ademiré Dago, abandos invitados, chica del pelo marrón, Salsita clásica, hoy, con el chivo mayor, chica del pelo marrón, ¡Vamos a mí no se está mal, con el chica del pelo marrón, Juan Rinda y Gonzaga, para toda mi gente, de hue ve toca, Juan Rítmico Sol, escucha Juan Rítmico Sol, escucha Juan Rítmico Sol, escucha Juan Rítmico Sol, escucha Salsita clásica, rica para bailar y gozar Chica del pelo marrón Un tema que me trae recuerdos El día de Texcoco Con mi padrino El Cali Sonido fanático Ahí está para subir Y al lancito, los pequeños salseros Bailando en la pista A con eso te amas Agoniza y se la Se la Un tema más Y viene el sonido super cable ¡Gracias por ver el video!